¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está Tomás? Tomás ¿Dónde está Tomás? Tápate, tápate Tápate ¿Dónde estás? Tomás ¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está Tomás? Escóndete, escóndete Tomás, escóndete ¿Qué pasa? Un perro ¿Es un perrito llorando? No pasa nada Hola Tomás ¿Te vas a caer? Ahí te caes Oof 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 Gracias.